Bueno, buenos días a todos. Hoy nos toca hablar de la segunda parte sería de la osteosíntesis, de los principios, los métodos y las indicaciones. Me voy a presentar un breve resumen para saber en qué consiste. Bueno, modo de introducción. Para la osteosíntesis quirúrgica de las fracturas se utiliza la implantación de diferentes dispositivos, ya sean placas, clavos, tornillos, alambres, agujas, pines, entre otros. La osteosíntesis ha evolucionado desde sus orígenes con procedimientos el día de hoy altamente eficaces y con mejores resultados funcionales y generales para el tratamiento de las fracturas. Esto también tiene relación con el uso de alta tecnología en estos procedimientos, ya sea la disponibilidad de equipos de rayos, intraoperatoria, también el uso de implantes y de instrumentales diseñados específicamente para cada región, digamos, del cuerpo y los diferentes tipos de fracturas. Bueno, los principios que se tienen en cuenta a la hora de realizar una osteosíntesis son obtener una reducción y fijación de la fractura para poder restaurar las relaciones anatómicas, estabilización por fijación o ferulización, según lo requieran las características de la fractura o la lesión, sobre todo y que se tiene muy en cuenta el día de hoy es la preservación de la vascularización del hueso y de los tejidos blandos a través de una cuidadosa manipulación y también una precoz y segura movilización tanto de la zona lesionada como del enfermo. Bueno, entonces así los objetivos serían recuperar la, o sea, una rápida recuperación y completar la funcionalidad, una rehabilitación rápida y un soporte, o sea, el osteosíntesis no sustituye al hueso, sería o haría el papel de un soporte temporal hasta que el hueso vuelva a regenerarse. Así entonces podemos tener una fijación quirúrgica flexible que incluye, bueno, que se da en el caso de los fragmentos que se desplazan unos sobre otros cuando se aplica una carga sobre el foco. Entonces tendremos un comportamiento elástico cuando la deformación o la carga, o cuando la carga genere una deformación reversible a nivel del foco y del material, o un comportamiento plástico cuando ya esa deformación se vuelve irreversible. Entonces tendremos, como habíamos visto en la sesión de fracturas, en este caso de que haya movilidad tendríamos una consolidación secundaria o conformación de un callo. Entonces los materiales utilizados en estos casos serían el clavo intramedular, los fijadores externos y también ciertos fijadores internos y como ejemplo una placa puente. La otra opción sería una fijación quirúrgica ya con estabilidad absoluta. En estos casos tendríamos los tornillos de tracción y compresión interfragmentaria, también placas y algunos implantes especiales como la placa de compresión dinámica de contacto limitado, algunos fijadores internos y los tornillos bloqueados a la placa. Y en este caso la consolidación sería directa, o sea, sin formación de callo. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de los tornillos de tracción en este caso, que son los que consiguen una compresión interfragmentaria. También sirven para fijar al hueso implantes que pueden ser en función de férula, como las placas, los clavos o fijadores. Entonces, la compresión que logra el tornillo afecta a una zona relativamente pequeña del hueso que lo rodea. O sea que por eso un tornillo único que comprima una fractura oblicua no contrarresta, digamos de forma efectiva, la rotación o la flexión de los fragmentos óseos alrededor del eje del mismo, porque genera un brazo de palanca muy pequeño. En ese caso sería necesario aplicar más de un tornillo, o por lo menos dos, así aumentando el brazo de palanca, o en todo caso también podemos utilizar una placa de sostén. Bueno, algunas características del tornillo. Vemos la cabeza redondeada, que permite que al imprimir alguna angulación con respecto a la placa del tornillo, también este se fije o se adapte al agujero de la placa. La inclinación de la rosca debe ser pequeña, pero lo mínimo para conseguir un autobloqueo, también debe ser lo suficientemente grande para conseguir, digamos, ajustar el tornillo con un número considerable de vueltas. Los tipos de tornillos para hueso, básicamente tenemos el de cortical, que son los que se utilizan sobre todo en la región de la diáfisis del hueso, los tornillos de esponjosa, que se utilizan en metáfisis y en epífisis, que comparando con los de cortical, tienen un diámetro exterior mayor, mayor profundidad de las espiras, y también obtienen un mayor agarreo. Después tenemos el tornillo de shans, que tiene una rosca menos profunda, las espiras son más planas, los bordes menos afilados, y tienen un mayor diámetro del bastado central. También una mayor resistencia, y se utilizan generalmente en los fijadores. Después hay también tornillos para aplicación diafisaria, de los llamados fijadores internos, el PS-FIX y el LIS, que son autoperforantes, autoterragantes, y unicorticales, y son bloqueados a la placa. Bueno, después tenemos los tornillos de bastado liso, que en el caso, o sea, para conseguir una compresión interfragmentaria, como vemos ahí en la imagen, la del tornillo amarillo, que la parte roscada debe quedar en el fragmento opuesto, de la cortical por donde ingresa el tornillo, se puede, sobre todo en la zona de epífisis y metáfisis, se puede utilizar una arandela, para evitar que la cabeza se hunda ahí. También se puede conseguir este tipo de compresión, con un tornillo rosca completa, pero en ese caso tendríamos que perforar la cortical proximal, con un diámetro ligeramente superior al diámetro del tornillo, para conseguir un agujero de deslizamiento proximal, y ya la perforación debería ser menor en el extremo distal. Tampoco se recomienda apretar o presionar mucho el tornillo, porque así pierde su resistencia, hablan de que se tiene que ajustar hasta dos tercios de su capacidad, y también el tornillo es más eficaz, cuando está en dirección perpendicular a la línea o al trazo de fractura. En general, estos tornillos para la compresión interfragmentaria, están indicados en las fracturas articulares y yuxta articulares, cuando queremos recuperar, digamos, la anatomía lo más que se pueda, y tampoco es deseable un callo óseo muy voluminoso, porque va a interferir con la función. Bueno, hablar un poco de las placas. Ahí tenemos placas convencionales que proporcionan fijación rígida, también se utilizan por eso en las fracturas articulares, donde la reducción anatómica es esencial, y no es deseable la formación de un callo abundante. Con las fracturas convencionales, sobre todo lo que ocurre es que hay una alteración potencial de la vascularización de la cortical, que es su mayor inconveniente. Como tenemos así, la placa de compresión dinámica, que posee unos orificios, un agujeros ovalados, que permiten la compresión axial, mediante la inserción del tornillo, de manera excéntrica, como vemos en la imagen, al aplicar el tornillo en el extremo, digamos, distal, al foco de fractura, como el tornillo solamente puede tener un trayecto vertical, lo que hace es, tracciona del fragmento óseo, hacia, del fragmento, o sea, del fragmento de la placa, produciendo así una compresión del foco. Se pueden utilizar tornillos de cortical, devastado liso o esponjosa. Y también la placa puede funcionar como compresión, como dijimos, neutralización, dependiendo de donde coloquemos el tornillo. Bueno, después, también, otra placa, que es la de compresión dinámica, pero de contacto limitado, que tiene una estructura diferente, que permite, o sea, que la zona de contacto de la placa hueso es menor, entonces la red capilar del periósteo se ve menos comprometida, porque no hace contacto, digamos, totalmente, solo en ciertos puntos. Así, entonces, al no disminuir tanto la vascularización, o alterarla tanto, disminuye las alteraciones poróticas bajo la placa. También, esta placa tiene una rigidez, digamos, uniforme, que facilita el moldeado, no como las demás placas, que al tratar de curvar la placa, se curvan a nivel del orificio, que es donde tiene mayor debilidad. Esta placa no, porque tiene una rigidez uniforme, entonces, se moldean más fácilmente. Después, las placas tubulares, que son de un grosor mínimo, por eso no sirven tanto para dar estabilidad, pero que son útiles en zonas donde hay poca cobertura de partes blandas, como amaleuro externo, o necrano, intercidital del cúbito. Y también, los agujeros tienen una forma oval, que permite, una, digamos, ligera compresión, también. También poseen, a nivel de los orificios, un collarete, que impide que la cabeza del tornillo, traspase la placa, y que resquebraje la corticada. Después tenemos las placas de reconstrucción, que, como vemos, tienen unas profundas escotaduras entre los agujeros, entonces, lo que podemos hacer es, moldear en los dos sentidos, entonces, se adaptan, fácilmente, digamos, en fracturas de huesos, con una orientación tridimensional, como serían en la pelvis, en el acetábulo, clavícula, y traen, o sea, poseen una instrumentación específica, para poder producir este moldeado. Después hay placas especiales, que son para localizaciones específicas, o sea, ya vienen pre-moldeadas, la forma, ya viene adaptada, a la anatomía de la zona, donde se va a utilizar. Y entre las funciones de las placas, que podemos tener, como ya dijimos, de sostén, o pueden ser de soporte, dependiendo de, de la colocación del tornillo en el orificio, también, el efecto tirante, que vemos ahí los criterios, que, bueno, el hueso fracturado, debe transmitir, la carga excéntrica, la placa, debe estar en el lado de tensión, la placa debe resistir, esa fuerza de tensión, y el hueso, debe ser capaz de resistir, la fuerza de compresión resultante. Ahí, como ejemplo, vemos que en el fémur, al ser un hueso curvo, al realizar una carga, en la parte convexa, se produce, vemos, una distracción, o una fuerza de tensión, y en la parte interna, que es concava, se produce, la fuerza de compresión, al tener una fractura, en la diáfisis, entonces, la tendencia, al cargar, va a ser, una apertura, o una anulación, a nivel de la cara externa, o el borde externo, entonces, para, digamos, cumplir el efecto tirante, con una placa, lo que tendríamos que hacer, es colocar la placa, a nivel, del borde externo, que sería, donde se va a producir, la tensión, la zona de tensión, donde va a haber tendencia, a abrir eso, entonces, lo que hace la placa ahí, al colocar en el borde externo, es que produce, esa tensión, es convertida en compresión, también, en las fracturas, donde la tracción muscular, tiende a separar los fragmentos, con la movilidad, con la flexión, como es, en la rótula, o en el olecranon, la aplicación de un tirante, que en este caso, puede ser un cerclaje, neutraliza esas fuerzas, y las convierte, en fuerza de compresión, cuando la articulación, se flexiona, otro tipo de placa, o de aplicación de una placa, sería la placa puente, que se utiliza, sobre todo, en las fracturas, multifragmentarias, de huesos largos, con mínima lesión, adicional, de los tejidos blandos, porque, bueno, básicamente, se fija, a los dos fragmentos, principales, y el foco de fractura, no se toca, sin alterar, la vascularización, que queda, también, hay descrita, una placa ondulada, que tiene, una curva, en la parte central, digamos, tiene aquí, bueno, si esta placa, estuviera de este lado, tiene aquí, como una curvatura, la placa, en la zona del foco, y eso permite, disminuir, inclusive, más, la interferencia, con la vascularización, en el foco, también, hay espacio, para colocar injerto, y transforma, la carga de fuerza, de tensión pura, sobre la placa, otro tipo, de osteosíntesis, es el enclavado, intramedular, que sería, el tratamiento estándar, de las fracturas, diafisarias, de los huesos largos, los tipos, serían, el clavo, de punzer, que es, ya lo que fue, uno de los primeros, que consiste, en una fijación, ajustada, sin bloqueo, se puede, fresar, la cavidad medular, para aumentar el contacto, y la, y extiende también, la indicación, de la, del enclavado, a fracturas, más complejas, más inestables, a, que es, más proximales, o más distales, la desventaja de esto, o del fresado, sería, el aumento, de la presión, intramedular, el aumento, de la temperatura, y la necrosis, o sea, el clavo universal, que sería, la fijación, ajustada, con bloqueo, en este caso, se añade, ya unos tornillos, de bloqueo, al clavo, que aumentan, la estabilidad, de la, del sistema, y también, amplía, sus indicaciones, y, los tornillos, de bloqueo, lo que hacen también, es prevenir, la, el acortamiento, del sistema, implante, hueso, bueno, pues, otra opción, sería, el enclavado, no fresado, y no bloqueado, como ejemplo, tenemos los clavos, de Ender, y de Rus, es una fijación, más laxa, no previene, o, no, si, o sea, se produce una inestabilidad, rotatoria, y no instituinal, y en estos casos, es frecuente, otra vez, la necesidad, de estabilizadores externos, como ejemplo, el yeso, después, el enclavado, no fresado, pero si bloqueado, o sea, el clavo sólido, no fresado, como habíamos dicho, para evitar, esa inestabilidad, rotatoria, y longitudinal, había la necesidad, de un clavo sólido, de pequeño diámetro, que pudiera bloquearse, entonces, se necesita, una baja rigidez, para que pueda adaptarse, el clavo, a la cavidad medular, y una alta resistencia, para resistir la carga, entonces, lo que se hizo, fue cambiar, del acero inoxidable, a lesiones de titanio, que permitían realizar eso, bueno, los problemas, o sea, el problema, del enclavado, fresado, sería la lesión, de la vascularización, cortical interna, en aumento, así, de la posibilidad, de infecciones, sobre todo, en fracturas abiertas, donde ya, dependiendo del tipo, de fractura, ya podríamos tener, una mayor o menor, alteración, de la vascularización, sobre todo, periostal, entonces, así, disminuiría, la vascularización, aumentando, la, el riesgo de infección, también, complicaciones pulmonares, sobre todo, en pacientes, con lesiones múltiples, porque al realizar, el fresado, lo que hacemos, es aumentar, la presión, de la cavidad medular, entonces, la fresa, actuaría, digamos, una especie, de pistón, que tiende, a, 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 a mandar para afuera, digamos, todo el contenido, de la cavidad medular, ya sean, émbolos, trombos, hacia parte blanda, o hacia la circulación, sanguínea, y el enclavado, no fresado, la, utiliza implantes, de menor diámetro, y las ventajas, serían, entonces, lo contrario, a lo que habíamos dicho, menor producción, de calor, menor alteración, de la vascularización, y menor necrosis ósea, estos clavos, se pueden, dinamizar, sobre todo, en el caso, de fracturas, con riesgo, de retardo, de consolidación, retirando, algún perno, de bloqueo, las contraindicaciones, del enclavado, serían, en general, una infección, en el punto, en el punto de entrada, o en el interior, del canal, en presencia, de sepsis, en fracturas femorales, en pacientes, poli traumatizados, con contusión pulmonar, que, que son más, digamos, susceptibles, a realizar, alguna complicación, o distrés respiratorio, fracturas metafisarias, donde la, donde la fijación, del, del, del enclavado, con perno de bloqueo, puede ser insuficiente, para controlar, la, la desalineación, después tenemos, otra opción, que son los fijadores externos, que ya, se ha hablado, en la sesión pasada, que son dispositivos, situados, fuera de la piel, se estabilizan, por medio de agujas, tornillos, o clavos conectados, a un sistema, de barras, o tubos longitudinales, entre las ventajas, tenemos, una menor lesión, vascular, en una mínima interferencia, con los tejidos blandos, es muy útil, en las fracturas abiertas, se puede obtener, una reducción, una, digamos, rigidez ajustable, de la fijación, sin intervenir mucho, y, es una buena opción, en situación, de riesgo de infección, teóricamente, requiere menor experiencia, y habilidad del cirujano, que la fijación interna. Y, entre las ventajas, del fijador externo, tenemos, la penetración, de las aguas, o tornillos, que se realizan, a través de los tejidos blandos, con lo que ello implica, la restricción, en la movilidad articular, podemos tener, también, complicaciones, a nivel de los orificios, de entrada, de la fijación, externa, sobre todo, en aquellas fijaciones, de larga duración, que para el paciente, puede resultar, incómodo, y a veces, no bien tolerado, y que puede dar lugar, a rigidez limitada, en algunas localizaciones. la rigidez del montaje, depende de la distancia, de los tornillos, con respecto, a la línea de fractura, que cuanto más cerca, sea, es mejor, y en cada fragmento, principal, que cuanto más alejado, estemos, es mejor, la distancia, entre la barra, o el tubo longitudinal, con respecto al hueso, que cuanto más cerca, es mejor, el número de barras, o tubos, que dos es mejor que uno, y la configuración, que puede ser unilateral, en B, bilateral, o en marco triangular, y la combinación, de una fijación interna, limitada, con fijación externa. Bueno, y los tipos, que pueden ser, con tornillos o clavos, circulares, con aguja, los híbridos, con aguja y tornillos, y los pinles. El fijador externo híbrido, que se utiliza, sobre todo, en fracturas próximas, a una articulación, como puede ser, el extremo proximal, de la tibia, se utilizan, agujas, y tornillos, como habíamos visto, inclusive las agujas, pueden utilizarse, con oliva, para producir, una compresión, y otro ejemplo, sería el fijador, pinless, que es una fijación externa, sin utilizar, clavos o tornillos, que penetren, la cavidad medular, entonces, esto reduce, el riesgo de infección, y la estabilización, temporal, o sea, se utiliza, para estabilización temporal, en caso de malas condiciones, de tejido blando, y vemos ahí, que son como ganchos, que solamente, se hanclan, a la cortical del hueso, y bueno, entre las indicaciones, del fijador externo, tenemos fracturas abiertas, sobre todo, también, politraumatizados, cuando hay que estabilizar, rápidamente, la fractura, en ciertas fracturas, en niños, también, en casos de puente varticular, como una imagen, y algunas aplicaciones especiales, que serían la artrodesis, en casos de infecciones, y en transporte óseo.